Por presuntamente golpear y lesionar con una varilla de acero a una mujer, un hombre fue detenido por oficiales de la policía de Monterrey en la colonia Pedro Lozano. El presunto fue identificado como Jorge Santiago F. de 42 años de edad. Los hechos se registraron en Ruiz Cortines entre Jordán y 18 de marzo a las 17.10 horas. La mujer de 60 años de edad dijo que el individuo la amenazó y golpeó de manera repentina por lo que no pudo reaccionar. El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey.